Doctora Claudia Shea Pampardo, sea usted nuevamente bienvenida a su estado consentido, Chihuahua. El estado grande de nuestra patria, aquí donde inició su año 2024 en el precioso municipio de Cuauhtémoc, corazón manzanero, puerta de entrada de la tierra tarahumana, aquí donde arrancó su gira de la victoria, la frontera más fabulosa y bella del mundo, Ciudad Juárez, y aquí la capital hermosa de nuestro estado, Chihuahua. Esta es la que los panistas creen, que esa es su propiedad, creo que hoy se levanta, firme y digna de la mano de la Cuarta Transformación. Doctora Claudia, aquí nos hemos entregado el cuerpo y alma al movimiento de la Cuarta Transformación, aquí están nuestras manos para seguir levantando a México, aquí están nuestros ojos para defender la elección el próximo 12 de junio, aquí están nuestras botas para seguir gastando suela recorriendo el estado de Chihuahua, aquí está un pueblo hermoso que llevará la presidencia de la República. La República, no se le pueden poner puertas al mar, es irreversible la victoria de la doctora Piaudio Cheybo Pardo, la llegada del movimiento de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua, y aquí nos vamos a encarnar, en unos años de regresar al unidad, a la suerte de victoria. ¡Aquí no nos confiamos, saldremos todas y todos a votar este próximo 12 de julio y usted contará por el estado de Chihuahua! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva Cana!